Era una victoria necesaria, ahora tenemos tres partidos en casa, sabemos que uno de ellos es el Barça, pero bueno, ahora tenemos de polirrayo y a seguir peleando. Tuvimos tres minutos que no salimos bien en el segundo tiempo y eso se paga, en profesionales se paga. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las valoraciones de Abelardo Fernández y de Sergio Gea después de sus respectivos partidos. Nosotros, victoria importantísima la de ayer del Sporting en Mestalla ante el Valencia, empate también importante del Real Oviedo ante el líder en el Carlos Sartiere el sábado. Lo cierto es que los azules dejaron una muy buena imagen en ese partido. Veremos a ver si continúa la racha. Ocho victorias, perdón, ocho jornadas sin perder de los azules y a intentar pescar la próxima jornada fuera de casa. Vamos a analizarlo todo. Hablaremos también de tercera división con el entrenador del caudal, con Iván Ania, que está con nosotros hoy en el programa. Y hablaremos también de gimnasia rítmica en un programa, en el pelotazo que arranca ya aquí en Asturias Televisión. Y como siempre, les invitamos a que se queden con nosotros. Desde aquí hasta las once y media de la noche aproximadamente, con todos estos temas sobre la mesa. Pepe Pérez Jimeno, compañero de Radio Marca Asturias y de la Nueva España. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alfredo. Bueno, decíamos, victoria importantísima la de ayer del Sporting en Mestalla. Empate también importante del Real Oviedo el sábado ante el líder en el Carlos Sartiere. Pues sí, dos resultados que van a dar moral a los dos equipos. El Sporting porque ganó como ganó, un campo complicado. Y el Real Oviedo porque plantó cara al líder y para mí fue superior en muchos momentos del partido. Lo vamos a analizar, como siempre. Sofía Clarasoto, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo decíamos también. Sobre todo importante la victoria del Sporting ayer en Mestalla, en del Valencia. Hombre, pues sí. Después de ver el mes de enero, la cuesta de enero que habíamos tenido, pensar que han sacado seis puntos en este mes tan complicado, sin lugar a dudas, insufla oxígeno a los hombres de Abelardo después también un poco de las circunstancias por las que está atravesando el club rojiblanco. Y vamos a hablar también de la tercera división austuriana. Iván Ania, entrenador del Caudal. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al pelotazo, lo primero. Con el equipo ya cerrando fichajes en el mercado de invierno. Último día, hoy se cerraba el plazo y te han traído lo que habías pedido, ¿no? Más o menos. Bueno, más o menos. Los entrenadores somos un poco llorones, siempre queremos más. Pero no me puedo quejar de la plantilla que tanto en verano confeccionamos como ahora con los refuerzos que fueron llegando. ¿De la plantilla no te puedes quejar de la temporada que está haciendo el equipo tampoco? No, la verdad que son unos números muy difíciles de conseguir. Sí, llevamos 23 jornadas, son solamente una derrota y dos empates. Creo que no es habitual hacer unos números y más en este año que el nivel de la tercera ha subido bastante. Creo que es para estar orgulloso de los jugadores y ahora queda todavía 15 partidos, más luego el playoff, si Dios quiere. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora es apretar más que nunca, porque las segundas vueltas son traicioneras. Los equipos de abajo apretan por salir de la zona de abajo, los equipos de arriba quieren seguir estando arriba. Creo que empiezan las urgencias y se dan resultados que a lo mejor en la primera vuelta no suelen pasar. Estamos hablando de una tercera división, quizá de las más igualadas de las últimas temporadas. Posiblemente en cuanto a nivel sea la más fuerte. Igualada desde el punto de vista de los 20 equipos creo que no. Creo que hay una partición grande entre los que juegan por estar arriba y los que juegan por salvarse de la zona de abajo. Sí que el nivel evidentemente ha subido mucho porque con todos los descensos de segunda B la temporada pasada, más los equipos que hicieron playoff, Condal, Caudal, Tuilla, Betustad, Feares, todos estos equipos, evidentemente el nivel ha subido mucho. Pero ya te digo que el año pasado había más igualdad entre todos los equipos. Este año, visto en cuanto a clasificación, hay tres equipos que están destacados, que ahora mismo es Caudal, Langeo, Avilés y alguno más que estaban para meterse en esa cuarta plaza y luego hay otros que luchan por no descender. Lo que está claro es que va a haber bofetadas por esa cuarta plaza. Es verdad que lo que tú dices es que los tres primeros estáis más distanciados, pero esa cuarta plaza que da acceso al playoff va a haber bofetadas a lo largo de esta segunda vuelta. Hay muchos equipos que van a tener opciones, incluso alguno que parece que ahora mismo está desbajado, seguramente que se va a poder enganchar. Y ya te digo que en las segundas vueltas se dan resultados que en otras circunstancias no se suelen dar. En las primeras vueltas los equipos se van amoldando, van cogiendo el tono, sin embargo en la segunda vuelta ya apretan más y ya es otra historia. ¿Qué valoración haces del empate de este fin de semana ante el Tuilla? Bueno, pues sabíamos que iba a ser un partido complicado porque el Tuilla venía de 15 jornadas invicto. Ya nos habíamos enfrentado en Copa Federación. Era el cuarto enfrentamiento en seis meses que teníamos contra el Tuilla y sabíamos que posiblemente nos fueran a apretar la salida del balón, como así fue. Lo que no contábamos es que se nos pusieran por delante en el marcador. A partir de ahí evidentemente el partido cambia, tenemos buen poder de reacción, el equipo pronto empata y cuando mejor estábamos viene el apagón, que yo creo que no solo apagó las luces sino que apagó esa posible reacción. Al final es como cuando en baloncesto se pide un tiempo muerto, te da tiempo a descansar, te da tiempo al equipo que en ese momento está sufriendo a preparar la táctica para los minutos que quedaban y evidentemente para nosotros fue un mazazo ese apagón. Pero bueno, hay que hacer bueno este punto ganando el próximo domingo. Son siete los puntos que le sacáis al segundo clasificado. Imagino que en la mente quedar primero de esa tercera para que luego las posibilidades de ascenso sean mayores. Sí, desde el primer día que llegamos a Mieres a los jugadores les dijimos bien claro que el único objetivo que había era quedar campeón y ascender. Puedes ascender de otra forma que es no siendo campeón, jugando tres rondas, pero evidentemente el tanto por ciento de posibilidades de ascender de esa forma es muchísimo menor. Creo que asumieron el reto, lo entendieron y luego son la mayoría jugadores con mucha experiencia, jugadores que ya vivieron situaciones parecidas y que no les va a coger de sorpresa. O sea que en ese sentido creo que el equipo está más que preparado para ello. Hablábamos antes de la competitividad que hay en la tercera división. Hace unas jornadas hablábamos aquí de la llegada de Michu al Angreo. Tú como entrenador del caudal crees que revaloriza la tercera, que le da un punch a esta categoría el fichaje de una estrella como es Michu, que hasta hace nada estaba jugando en la Premier en Italia. Sí, evidentemente mediáticamente para la tercera es un empujón enorme. Es un empujón enorme que un jugador internacional de hace nada, hace dos años o dos años y algo que debutó con la selección y está claro que revaloriza mucho la tercera división. Ya había subido el nivel, por lo que comentábamos antes de muchos descensos de la temporada pasada, pero evidentemente con la llegada de Michu es otra historia. Simplemente la repercusión que ha tenido ya a nivel televisivo, Canal Plus, reportajes, todo eso si no estuviera Michu posiblemente no hubiese salido. Pepe, Sofía, lo está haciendo bien Iván Gania en el caudal. Hombre, yo tengo la suerte de seguirlo. Sí, a ti te está tocando bastante. Por mi trabajo en la Nueva España y bueno, está haciendo una temporada absolutamente de récord, podríamos decir, con el caudal de Mieres. Así que encaminados a ese... 20 victorias, dos empates y una derrota. Exacto, encaminados a ese primer puesto y partido difícil, ¿no? Este fin de semana en el Suárez Puerta, Iván. Sí, partido difícil, bueno, porque hasta hace tres jornadas lo calificábamos como una finalísima cuando nos tocara jugar con el Avilés. Ahora mismo no son ellos los que van segundos clasificados, pero da igual, sigue siendo una final. Nosotros evidentemente llevamos una ventaja de puntos sobre ellos, pero eso no quiere decir nada. Seguramente va a ser un partido muy igualado, un equipo muy veterano, un equipo que igual que nosotros estamos acostumbrados a situaciones como la que os comentaba antes de ir líderes. Entonces ellos, muchísimos jugadores, están acostumbrados a situaciones de jugar en segunda B, jugar play-off y el partido del domingo es un partido de play-off. Sí, porque además en el partido la única derrota que concedisteis fue contra ellos. Entonces, ¿con ganas de revancha? Bueno, revancha no. Al final prefiero solamente jugar contra el Avilés. Si aparte de jugar contra el Avilés ya metes revancha, metes rivalidad, metes que muchos jugadores de ellos el año pasado estaban en el caudal, es imposible jugar contra tantas cosas. Prefiero centrarme solo en jugar contra el Avilés y bueno, sí que fue el único partido que caímos en la primera vuelta y fue un partido en el que ellos estaban muy replegados, nos dieron totalmente la posesión, pero fue un partido en el que nos costó mucho hacerles ocasiones. Ellos defensivamente estuvieron muy bien y en un despiste nuestro con un hombre menos casi al final del partido nos hicieron un gol que a lo mejor si lo miras desde el punto de vista de merecimientos fue un castigo excesivo, pero en el fútbol pasan estas cosas. ¿Cómo estás viendo al Sporting y al Real Oviedo? Ya cambiando de tema para irnos a la tertulia. Bueno, al Oviedo cuando puedo seguirlo le sigo, el Sporting si te soy sincero no estoy viéndole nada. La primera al final ves Madrid y Barcelona poco más y el Oviedo sí que le sigo porque me gusta seguir al Oviedo, porque soy aficionado y seguidor y creo que no es la situación fácil, no era una situación fácil los comienzos después de muchos años sin estar en el fútbol profesional. Son difíciles, una plantilla con bastantes jugadores nuevos, pues eso requiere un tiempo de adaptación y creo que le cogieron muy rápido la onda a la categoría. Está compitiendo todos los partidos muy bien y de hecho el ir en la clasificación en el puesto que va es meritorio. Nadie le ha regalado nada, está ahí por méritos propios y creo que va a ser un serio candidato. Lo que sí te voy a invitar a que te quedes a la tertulia, si te apetece. Sí, no hay problema. Bueno, pues vamos a arrancar con los tres la tertulia, vamos a empezar a hablar de la Liga BBVA de aquí a la primera pausa, como siempre con los resultados que nos ha dejado la jornada, la vigésimo segunda jornada en primera división con esa victoria importante del Sporting en Mestalla ante el Valencia y que nos dejaba estos otros resultados. Barça 2, Atlético de Madrid 1, Ebar 1, Málaga 2, Getafe 0, Atleti y Bilbao 1, Villarreal 1, Granada 0, Real Sociedad 2, Betis 0, Sevilla 3, Levante 1, la victoria del Sporting en Mestalla, Las Palmas 2, Celta 1, Real Madrid 6, Español 0. A esta hora en juego el Depor Rayo Vallecano. Deportivo Rayo Vallecano que además de interés para el esportingismo porque dependiendo de ese resultado el esporting volverá o no a los puestos de descenso. Pepe, Sofía, Iván, lo que decíamos al principio del programa, lo que está claro es que la victoria de ayer del esporting en Mestalla da mucha moral a los hombres de Abelardo. Siempre porque a priori no era fácil, aunque el Valencia se está diciendo que lleva una mala dinámica de resultados, llevaba más de un año sin perder un partido en su estadio y que precisamente fuera a rascar algo allí el esporting, pues quiere decir mucho de ellos y de esas posibilidades de agarrarse la permanencia, que además suman dos victorias consecutivas y tal como está la zona baja de la tabla en primera, pues es importante para ellos. Sanabria que sigue en estado de gracia, hat-trick ante la Real y ayer el autor del gol en Mestalla. Hombre, y esperemos que siga así porque es la única forma de poder seguir rentabilizando todos los puntos y todos los partidos que tenemos. Yo opino que quizás el esporting llegó a Mestalla en el mejor momento. Si bien es cierto, como decía Pepe, que el Valencia llevaba sin conceder una derrota en Mestalla desde la temporada pasada, también es cierto que tiene el choque de Copa este miércoles ante el Fútbol Club Barcelona y que Garineville ya había dado ideas de que iba a hacer rotaciones un poco de cara a preparar ese partido de Copa del Rey. Entonces, yo creo que el esporting llegó en el mejor momento porque además al Valencia está a perro flaco, todos son pulgas y no le salen las cosas porque el partido que hizo ayer no fue como para conceder esos tres puntos al esporte. Nos vamos a ir rápidamente a sala de prensa para escuchar lo que dijeron tanto Abelardo como Garineville. Lo cierto es que Abelardo valoraba de forma muy positiva, como no podía ser de otra manera, la victoria de ayer de su equipo. Una victoria que le relanza y le insufla ánimos, como decía Sofía al principio del programa. Creo que venir a un campo así y ganar tienes que tener también esa pequeña dosis de suerte. El Valencia ha tenido sus ocasiones, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, como dices tú, creo que hemos defendido muy bien, creo que hemos salido a la conta, sobre todo sabíamos que era importante aguantar ese primer tiempo, que ellos evidentemente llevan muchos partidos seguidos, que podíamos en el segundo tiempo tener más espacios. Y creo que el equipo, bueno, a partir del minuto 15-20 leyó bien el partido, estuvimos muy bien posicionados, a ellos les costaba meternos esos pases por dentro. Bueno, muy contento, una victoria muy importante, como dices tú, dos victorias seguidas. Y bueno, a seguir, a seguir, a intentar ahora poder hacer la buena el próximo sábado contra el Depor. Abelardo contento, todo lo contrario que Garineville. Los van a escuchar además a continuación. Para nada contento ni satisfecho con el resultado. Decía en rueda de prensa que su equipo mereció mucho más en Mestalla. Estaba ahí con algunos de los jugadores, con el resto del cuerpo técnico, durante 15 minutos intentando entender qué ha pasado ahí fuera. Obviamente es el resultado más decepcionante de la temporada, aquí, pero no cuenta lo que ha pasado en realidad. Este partido no lo tendríamos que haber perdido. Lo habéis visto. Habéis visto mucho fútbol con los años. Creo que han sido 14 partidos desde que llegué y en los últimos cuatro he apreciado un juego de un equipo. Un equipo con el que me identifico. Me permite irme a dormir por la noche sabiendo que está mejorando la estructura del equipo. Pero esta noche no puedo explicarlo porque tendríamos que haber quedado 4-5-1, 4-5-0. Iván, tú que eres entrenador, cuando tienes un equipo recién ascendido como el Sporting, con todos los problemas que ha tenido tanto la temporada pasada como esta con el tema de no poder fichar, empiezas como empiezas y, bueno, poquito a poco van intentando hacer las cosas bien. 5-1 la semana pasada ante la Real y llegas a Mestalla y ganas 0-1. Para los jugadores es un balón de oxígeno tremendo. Sí, evidentemente. Al final, yo considero que el fútbol son estados de ánimo y esa victoria contra la Real Sociedad tan amplia seguramente les ha dado muchísimo ánimo, muchísima confianza y más después de ganar ayer en Valencia, evidentemente el equipo ahora mismo estará posiblemente en uno de sus mejores momentos de la temporada. En cuanto al tema de confianza, se refiere. ¿Estáis de acuerdo con lo que decía Garinevil? ¿Mereció más el Valencia ayer, tanto como para haber ganado el partido 4-0-5-0? Hombre, tanto como para ganar 4-0-5-0 no sé, pero sí que es cierto que Negredo tuvo cuatro, bueno, que la fortuna no estuvo de su parte. Luego, es cierto que el Valencia salió muchísimo mejor plantado, más enchufado y que al Sporting de Gijón solo le quedó resistir los envites. Entonces, claro, el buen posicionamiento de los hombres de Abelardo y la fortuna también son valores que influyen. Y luego, bueno, pues el penalti de Danilo declina la balanza. Es un penalti claro y un penalti de Alevines, me atrevería casi a decir. El pobre Negredo lo quería matar ayer en Valencia, yo creo. Bueno, es que tuvo unas cuantas, eh. Tuvo unas cuantas en el partido, aunque es verdad que las dos que hemos visto primero es el penalti que anota Sanabria y otra esa oportunidad que tenía Balón Parado el Sporting. A partir de ahí, el Valencia fue un acoso y derribo ante la portería del Sporting. También es verdad que cuando la tienes y tienes la suerte de cara, la tienes. Y el Sporting ayer, pues a lo mejor de ese partido lo ganas, pero de los cuatro siguientes que se plantean así, pierdes los cuatro. Claro, también si analizamos el partido de ida en el Molinón, también yo creo que el Sporting había merecido mucho más. Entonces, bueno, pues la fortuna es así. Un día cae de tu lado, otro cae del lado de otros. Pero también es cierto que, bueno, pues lo de Negredo fue ayer clamoroso. Iván, de todas formas, ganar en un campo como Mestalla, tú que has jugado allí, aunque las cosas vayan mal, siempre es un campo que aprieta, que es complicado. Sí, es difícil, es difícil incluso para los jugadores del Valencia. Es un campo muy exigente, un campo que al mínimo momento en el que no estés bien la gente se pone nerviosa muy rápido. y es un campo especial. Tiene mucho encanto por lo que significa Mestalla, pero visto como visitante, es un campo de los más difíciles. Después de Noucan, Bernabéu, ahora mismo el Calderón, pues posiblemente sea de los más difíciles de primera división. Estamos hablando de quizá el cuarto, ¿no? En cuanto a orden de exigencia para los equipos que juegan en casa, en este caso el Valencia. Valencia es un equipo con historia, un equipo que hace nada estaba en dos finales de Champions, es un equipo de los grandes de España. Y que se le exige lo mismo, temporada tras temporada, aunque las cosas vayan mal. Al final el aficionado es el que pide. Sí, el aficionado a lo bueno se acostumbra rápido. Asumir luego que a lo mejor es un periodo de transición en el que a lo mejor el objetivo del club o del equipo no es aquel objetivo que tuvieron hace unos años de meterse en Champions o de llegar a finales, es difícil de asumir para la afición. Y bueno, ya te digo que es uno de los campos más exigentes de primera división con muchísima diferencia. Ante esa exigencia se supieron sobreponer los jugadores de Abelardo para el Pitu. La clave sin duda de la victoria del conjunto rojiblanco a Jeremestalla fue que supieron sufrir. ¿Y de qué manera? Porque aguantaron todas las arreonas del conjunto rival en la segunda parte. Al principio el equipo sufrió, supo sufrir. Sabíamos que el Valencia venía de muchas jornadas o de varias jornadas sin ganar. Que iban a salir, pues como nos pasó el otro día nosotros, que veníamos de cinco derrotas contra la Real y salimos a tope. Ellos salieron igual, nos quedaron en alguna ocasión y era importante que el equipo mostrase esa pequeña dosis de madurez que creo que ahora la hemos adquirido un poco más en la segunda vuelta. Y bien, sí, la verdad que muy contento del trabajo de todos. Esa es quizá la clave, ¿no? Que el equipo supo sufrir y se sobrepuso a lo que podían ser las embestidas del Valencia. Sí, efectivamente, estoy ahí con Abelardo. Hubo un equipo, sobre todo en la segunda parte, en la primera parte, hasta el minuto 15, minuto 20, al Sporting le costó entrar, pero luego, bueno, un equipo con mucho oficio y con muchas ganas de llevarse los tres puntos. Además, me pareció también muy interesante la reflexión que hacía Iván. Es cierto que es uno de los campos, uno de los estadios más complicados como visitante, pero yo creo que también la afición del Valencia es una afición muy exigente. Veíamos los pañuelos blancos, claro. Tenemos que tener en cuenta que el Valencia lleva 11 jornadas sin ganar en Liga y que está a 6 puntos del descenso. Entonces, yo creo que también eso pesó mucho a los jugadores, Che. De todas formas, la jornada pasada, el programa pasado, hablábamos de qué Sporting esperábamos en Mestallas y el del Vicente Calderón a punto de llevarse el partido ante el Atlético o, bueno, el de otras ocasiones que salen, no voy a decir goleados, porque en pocos partidos ha salido goleado el Sporting como visitante. Pero lo cierto es que sorprendió ayer la imagen otra vez del Sporting en Mestalla. Era un tanto incógnita porque era la siguiente salida después de lo que sucedió en Santiago Bernabéu, con esa primera parte donde el Real Madrid prácticamente no tuvo rival, pero llegaban con la moral alta. Después de golear a la Real Sociedad en casa, encima Abelardo repetía equipo, daba la confianza a los mismos hombres y yo creo que resultó. La tenor de lo visto en el marcador, propiamente dicho, pues salió bien. Un paso de Figalte para el Sporting, haber ganado ayer en Mestalla, de cara a conseguir la permanencia que tanto ansía el Pitu. Sí, sumar de tres en tres es importantísimo en todas las categorías, pero en primera división más. Más un equipo como el Sporting, que a priori sabe desde pretemporada qué va a sufrir por poder salvar la categoría. El sumar dos victorias consecutivas te da un empujón moral y de puntos que creo que es importante para ellos. Además tú que ahora tienes los dos puntos de vista como entrenador y como exjugador, también se comentó mucho, ¿no? Cuando los jugadores están allá abajo, se ven en la clasificación en puestos de descenso, es como que en la cabeza las cosas pesan mucho más. Si después de esta jornada con todo lo que ha pasado en el equipo se ve fuera de los puestos de descenso, es otra película totalmente distinta. Sí, pero bueno, sabes que no te puedes relajar. Como jugador, a veces el saber que estás en un equipo, como decía Belardo, preparado para sufrir, te permite afrontar mejor situaciones de estar en la clasificación abajo, ¿no? Lo fastidiado de estar abajo en la clasificación es cuando es un equipo, por ejemplo el Valencia que está preparado para cotas mayores, y de repente se ve abajo en la clasificación. Salir de abajo es muy difícil y hay mil casos de equipos preparados para jugar Champions, para cotas mucho mayores que se meten abajo y al final acaban cayendo. Mismamente el Celta el año que se mete en Champions, la Real Sociedad un año de Champions al siguiente desciende. No es fácil, no es fácil el afrontar esas situaciones. Jugadores que están acostumbrados a jugar arriba en equipos grandes y cuando se ven en esa situación las piernas pesan para todos, no solo para los jugadores más mediocres, se podría decir, que les pesan más, le pesan a todos. Sofía, ¿te gustó Ollebrenjes el nuevo fichaje del Sporting? La verdad es que tuvo que salir así un poco de rebote por los problemas estomacales de Lora y yo creo que cumplió a la perfección el papel que se le encomendó, además en el lateral que tampoco es su posición natural. Yo creo que es un chaval que va a dar que hablar y que va a cumplir a la perfección el papel que se le pide de sustituir a Bernardo. Vamos a ver un poco cómo va el devenir de los acontecimientos. Pepe, Bernardo decía que salvo que fueran hombres que vinieran a sumar no iban a traer nada, lo cierto es que, visto lo visto ayer, ha venido a sumar el jugador y mucho además, porque la verdad es que ayer hizo un partidazo. Hombre, siempre se comenta que el mercado invernal a veces sale bien, a veces sale mal, en este caso, pues, a tenor de lo visto ayer, pues, está resultando bien para el Sporting, así que habrá que esperar a ver cómo termina la Liga, el equipo de Abelardo con estos refuerzos. Contento, Abelardo en sala de prensa con el debut ayer en Liga de uno de sus nuevos fichajes en este mercado de invierno. Creo que parecía que llevaba mucho tiempo en la plantilla en cuanto a los movimientos defensivos, creo que se ha mostrado como una defensa muy contundente, bien en la anticipación, sin complicarse la vida, un poco ese defensa que buscábamos, ¿no? Yo creo que sabemos que también podía actuar en la posición de lateral y, bueno, la pena fue lo de Lorita, que se encontró mal y ahora ha salido, es un jugador ya hecho de 26 años y muy contento, lo ha hecho muy bien. Feliz y con las cosas claras. Esto es lo que dice Abelardo de cara a lo que le queda al equipo de aquí a final de temporada. Era una victoria necesaria. Ahora tenemos tres partidos en casa, sabemos que uno de ellos es el Barça, pero bueno, ahora tenemos de Poli Rayo y a seguir peleando esto, como sabíamos al principio, va a ser un camino duro. Estamos ahí varios equipos por el mismo objetivo, pero bueno, yo creo que el equipo de estos dos partidos ha madurado en cuanto a juego en los dos aspectos, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo. No le queda otra. Lo decía Abelardo, Deportivo Rayo y luego el Barça. Tres partidos en casa, veremos a ver. Contra el Barça puede pasar cualquier cosa, porque visto lo visto en la primera jornada contra el Real Madrid, lo cierto es que al Barcelona, cuidadito con el Molinón. Pero los dos próximos partidos de Poli Rayo son fundamentales de cara a las aspiraciones del Sporting. Sí, bueno, tiene tres en casa, ¿no? Para cerrarse la permanencia, siempre sacar resultados positivos en casa, pues siempre viene bien al equipo. Además, bueno, son rivales, el Deportivo que está acojando buena campaña, la Real Sociedad, bueno, y el FC Barcelona que va a ser un partido especial. El Rayos, quizá de esos tres, el más importante, porque ese sí es de la Liga del Sporting. Claro, y si nos vamos un poco más adelante a lo que es analizar el mes de febrero, luego tenemos la salida contra el Betis y luego el Español. O sea, que este mes es un mes más asequible, pero quizás un mes más decisivo. Hace unas semanas analizábamos aquí en esta tertulia la cuesta de enero del Sporting y yo creo que si hace tres semanas, al principio de enero, pensáramos que el Sporting iba a sacar seis puntos, igual no lo hubiéramos firmado porque no nos lo hubiéramos imaginado. Claro, ahora pienso, desde mi punto de vista, que la permanencia va a pasar por ganar en casa y por ganar en casa equipos de nuestra Liga, que en este caso, bueno, pues son muchos de estos equipos que estamos nombrando ahora. Es fundamental puntuar en el Molinón y, bueno, pues contra equipos de nuestra Liga. Iván, hablábamos antes de Mestalla, el Molinón es un campo muy complicado también para los visitantes. Sí. Y más si me ahora, con el Sporting jugándosela como se la está jugando. Sí, más que el Molinón, el equipo del Sporting es un equipo intenso, un equipo que sabe a lo que juega y, bueno, pues no le va a poner fácil a ningún rival el que se lleve puntos del Molinón. Hablabais de que va a venir el Barça, evidentemente el Sporting es inferior al Barça, pero no solo el Sporting, la mayoría de equipos de España y del mundo son inferiores al Barça. O sea, si el Barça tiene su día, es casi imposible poder puntuar contra ellos. Pero, bueno, creo que solamente por la ilusión y que pueden tener los jugadores de enfrentarse al Barcelona y muchas veces esa diferencia de calidad que puede haber entre unos y otros con una mayor intensidad se puede minimizar esa diferencia. Pues vamos a cerrar la parte del Sporting, como siempre, con la clasificación de la primera división. Después de estas 22 jornadas, clasificación comandada por el Barça con Atlético de Madrid, Real Madrid y Villarreal en puestos de Champions y Sevilla y Atleti en puestos de Europa League. El Sporting que, insistimos, a expensas de lo que pase en el partido del Rayo ante el Depor, ha salido de puestos de descenso, está en la posición decimoséptima, la que quiere Abelardo, a final de temporada con 21 puntos, Granada, Rayo, Vallecano y Levante cerrando la tabla. El Sporting, hay que recordar también, un partido menos junto con el Barça, que se enfrentarán los dos el 17 de febrero en el Molinón. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos para valorar y analizar el empate del Ralovedo cosechado el sábado en el Carlos Artieri ante el líder, ante el Club Deportivo Alaves. Seguimos en el pelotazo, tiempo ahora para analizar el empate del sábado del Ralovedo en casa ante el líder, ante el Deportivo Alaves. Antes de nada, antes de ir con esa valoración, con ese análisis, noticia que conocíamos esta mañana, la lesión de uno de los nuevos fichajes del Ralovedo en este mercado de invierno, del central de Josete, que tiene para un mes con una rotura de fibras de grado 1-2 y que se producía en el último entrenamiento antes del partido ante el Alaves. Lo cierto es que queda la duda de si el jugador ya venía lesionado, como apuntan desde Cádiz, desde donde venía, o si se lesionaba en ese entrenamiento antes del partido ante el líder. Hombre, lo primero es la maldición del puesto de central, ¿no? Del Ralovedo porque... Hay que recordar que Borja Gómez. Sí, tiene para largo. Tiene para siete meses. Héctor Verdez con esas continuas lesiones, Jonathan Vila, que bueno, que aunque está actuando en medio centro, pues también está renqueante. Y lo de Josete. Lo cierto es que entrenó algunos días con el primer equipo, al mismo ritmo que sus compañeros, pero si llegaba tocado de antes tuvo que resentirse y tuvo que parar. Sofía. Hombre, yo creo que ha sido mala fortuna que se lesionó, por lo que comentaban el viernes, creo recordar. El último entrenamiento antes de recibir al líder. Y bueno, lo único, la única esperanza, saber que hoy Héctor Verdez ya se entrenó con normalidad con sus compañeros, porque si no, papeleta para Sergio Egea de nuevo. Iván, complicado el puesto de central del Ralovedo, ¿no? Como decíamos, con la lesión de Borja Gómez, ahora de Josete, con problemas Héctor Verdez. Sí, son muchos contratiempos en una misma posición. Evidentemente es difícil cubrir tantas bajas en una misma demarcación. Bueno, la noticia, decíamos, esta mañana la conocíamos, la lesión de Josete para un mes. Veremos a ver lo que hace Sergio Egea ahora, porque la papeleta, como decía Sofía, la tiene el técnico argentino. Vamos a analizar el empate del Ralovedo del sábado ante el Deportivo Alavés. Como siempre, antes vemos los resultados que nos dejaba en esta ocasión la vigésimo tercera jornada en segunda división en la Liga Adelante. Córdoba 2, Leganes 3, Yagostera 0, Lugo 0, Huesca 3, Albacete 1, Alcorcón 0, Valladolid 0, el empate del Ralovedo en casa ante el Alavés 1-1, Almería 2, Zaragoza 1, Nástic 2, Tenerife 1, Numancia 1, Girona 1, Bilbao Aleti 0, Elche 1, Poncerradina 0, Mallorca 2 y Mirandés 4, Osasuna 0. Resultados para todos los gustos, de todos los colores y en muchos casos Pepe, Sofía y Iván que favorecieron al Real Oviedo, como por ejemplo la derrota, imprevisible para muchos, de Osasuna ante el Mirandés. Y luego el partido loco entre el Córdoba y el Leganes, con el central del Córdoba poniéndose de portero y casi para el penalti, pero que luego desafortunado en esa última acción prácticamente del partido. Le hubiera beneficiado un empate quizá en ese partido al Real Oviedo. Sí, sería lo que más le hubiera beneficiado por el tema de las posiciones, pero bueno, no nos podemos quejar luego también por el resultado que decías, esa derrota, San Grande 2-1, 4-0 en Anduba, que yo creo que nadie se esperaba, el Mirandés es cierto que está enchufado y bueno, pues lo que hablamos siempre, una segunda división muy apretada en la que nunca sabemos quién puede dar el pelotazo. Iván, en la que todo lo que sea sumar, como decía Sergio Gérez en la rueda de prensa, positivo es, aunque sea en casa y por uno a uno, al final es el líder también el que venía el sábado. Evidentemente venía un equipo de categoría, venía el líder, un Alaves que en la primera vuelta ya había mostrado que iba a ser uno de los fuertes de la categoría y bueno, evidentemente el Oviedo seguramente quería haber sumado los tres puntos, pero está claro que si no puedes ganar, un punto nunca está mal. El primer gol, el gol de Borja Valle llegaba pronto, en el minuto 11, los azules se ponían por delante, quizá lo mejor hubiera sido intentar marcar el segundo gol antes del descanso, pero claro, es que enfrente tenías al Deportivo Alaves, que buen equipo, aunque no mostró superioridad al Real Oviedo, tenía esta oportunidad también antes del descanso, decíamos, no mostró superioridad ante el Real Oviedo, pero buen equipo el conjunto vitoriano. Hombre, por algo está donde está en la clasificación, primeros y destacados respecto al segundo, por eso es algo que yo creo que hay que valorar más si cabe, todavía es el punto en el que Carlos Tartieres y más que el punto las sensaciones que dejó el Real Oviedo, que no es que jugara de tú a tú, es que fue superior al equipo vitoriano en muchas fases de la encuentro. Iba un buen gol, ¿eh? El del Alaves. Sí, un centro, un segundo palo y define muy bien de volea, no era fácil de ese golpeo. Y vamos, la jugada del partido para mí, el pase impresionante de John Erize a Susaeta, que gana la espalda de la defensa con esa diagonal, y el acierto del portero, porque es más acierto del portero que desacierto de Néstor. Sí, increíble, John Erize los pasos largos ayer, un poco, imperfecciones igual en los pases cortos, pero bueno, le pone ese balón perfecto a Néstor Susaeta y sí, yo también pienso que es más acierto del meta que de Susaeta, que tenía poco ángulo. Pepe. Sí, bueno, coincido con lo que dice Sofía, porque bueno, lo primero hay que ver el desmarque, Que tira Susaeta, que deja plantada toda la defensa, aprovecha el pase de John Erize con un control perfecto, pero bueno, luego Pacheco está acertado en esa ocasión y le sabe leer por dónde se la va a tirar. Hace mucho tiempo, Iván, ¿no? Que no se vivía un partido como el del sábado en el Carlos Tartiere, en Oviedo, con el equipo ya en el fútbol profesional, un histórico como el Alaves que venía además como líder, con más de mil aficionados alavesistas en las gradas del Tartiere. La gente tiene ganas, los aficionados de la vida tienen ganas de ver este tipo de partidos. El antecedente más cercano posiblemente fuera el partido del playoff del año pasado contra el Cádiz y bueno, pues creo que la diferencia entre segunda división B y segunda división o primera, que ya es fútbol profesional, es una diferencia enorme en cuanto a todo, en cuanto a repercusión, en cuanto a que te viene de una afición rival más de mil personas, creo que la diferencia es buena para el equipo, para el club, para la ciudad, para todo lo que rodea al Real Oviedo es positivo. También es verdad que ayudaba que el partido fuera de sábado a las ocho y cuarto de la tarde, eso favorecía un desplazamiento corto además como es el de victoria a Oviedo, pero bueno, ya lo que decía Iván, la gente tiene ganas en Oviedo de vivir estos partidos, de ver ese colorido en las gradas, estamos hablando de cifras oficiales, 22.600 aficionados, aunque quien estuvo en el Carlos Tartiere, por los huecos que había y por la gente que había, alguno más, algún aficionado más había. Yo creo que de 25.000 espectadores se pasó de largo. Yo hice porra, yo diría 27.000, es que tenemos que tener en cuenta que el martes ya se colgó el, se colgó la, se colgó la, se colgó el cartel de no hay entradas, entonces me parece extraño que hablemos de 22.000, ¿dónde están casi esas 10.000 personas? ¿Dónde cogían? Sitio para 10.000 no veías. No, no. En ninguno de los casos. Hablábamos de la visita del líder. Iván, es quizá el equipo que, después de ver el partido el sábado, porque se vio claro que no había tanto superioridad como había quedado reflejado en la primera vuelta, pero quizá él a la vez sea el equipo que más en forma está de la segunda división, el que se está mostrando más intratable o crees que no hay ninguno en estos momentos que no esté mostrando ninguna superioridad sobre ninguno de los rivales. Yo creo que hay una igualdad grandísima, hay una igualdad grandísima, de hecho vi partidos de equipos que vinieron al Tartiere, incluso estando abajo en la clasificación y se ve que son equipos muy trabajados, era Albacete, vino e hizo un partido buenísimo a pesar de que se llevó la derrota. Siempre ves una idea de juego de los equipos rivales. Cada vez los entrenadores preparan más los partidos, tienen más nivel y creo que en segunda división puedes ganar a cualquiera, igual que puedes perder con cualquier equipo. Es una categoría igualadísima, es una temporada larguísima de 44 partidos me parece, ¿no? Son 42 jornadas, si no tienes que jugar el play-off, porque si luego tienes que jugar play-off... 42 jornadas, es una liga muy larga, muy larga y creo que mantener una regularidad durante tantos partidos es difícil, hay muchos altibajos y lo importante es que cuando tengas ese pequeño bajón salgas victorioso de ese bache que te pueda venir. Vamos a irnos a sala de prensa para escuchar las valoraciones tanto de Sergio Gea como de José Bordalas, el técnico del Alavés. Vamos a empezar por el técnico argentino del Ralo Viedo, satisfecho. Es verdad que el equipo empezaba ganando y luego conseguía empatar el conjunto vitoriano para firmar las tablas al final del partido, pero lo cierto es que es satisfecho, como decimos Sergio Gea, una vez terminado el choque. Nosotros no buscamos los empates, tengo una sensación, el equipo compitió bien, solvente, estoy muy contento, pero muy contento con los profesionales de Oviedo, de cómo afrontaron el partido y le jugaron de igual a igual a todo un líder, que es por merecimientos propios, pero creo que nosotros hoy trabajamos para ganar, con buen partido, pero tuvimos tres minutos que no salimos bien en el segundo tiempo y eso se paga, en profesionales se paga. Por lo demás, 87 minutos, casi 90 de un fútbol bueno, creando ocasiones, y creo que esta es la línea. Falta mucho, pero vamos compitiendo muy bien y dando buenas sensaciones. Enseguida vamos a valorar esas palabras de Sergio Gea, vamos a escuchar al técnico del Alavesa, José Bordalás, si satisfecho estaba Sergio Gea con el empate, el técnico vitoriano, empatar, puntuar en un campo difícil como Carlos Tartiere, y con toda la afición que traía el conjunto vitoriano, no era para menos. También contento con el punto sumado aquí en Oviedo. Me voy con buenas sensaciones, sobre todo porque hemos conseguido un punto en un campo muy complicado. El partido se nos ha puesto cuesta arriba con el gol del Oviedo, fue muy pronto, pero el equipo no ha perdido la calma, el equipo ha seguido creyendo y en el inicio del segundo tiempo hemos hecho el empate. Ha sido los mejores momentos del equipo, hemos tenido el control del juego, ellos apenas nos inquietaban, pero bueno, ellos han tenido el último arreón en normal, con la ayuda de su afición, jugando en casa, y bueno, nos han hecho tener inquietud del resultado, sobre todo porque se han ido hacia arriba, pero creo que hemos hecho un gran partido, un partido serio, como he dicho al inicio, contra un buen equipo, un equipo que tiene unos grandes números como local y me voy satisfecho. Un equipo que tiene grandes números como local, que lleva con la de este fin de semana ocho jornadas consecutivas sin perder, el Real Oviedo no pierde desde el último partido que cayó en Córdoba, ya en el mes de noviembre, ya ha llovido, nevado no, y yo sé que estamos en febrero, que podría haber nevado, pero no ha nevado. Lo cierto es que, imagino que coincidiréis con Sergio Egea, quitando los tres minutos después del descanso de esos tres minutos, siempre el Real Oviedo sale con la caraja, si no es al principio, es después del descanso. Generalmente es al principio del partido, es verdad que ya llevaba unas cuantas jornadas, y lo veníamos diciendo aquí en la tertulia, en el programa, en la que eso se había superado, el equipo salía enchufado ya desde el principio, pero lo cierto es que la salida de los de Sergio Egea después del descanso, pues hizo que en la primera que llegó el Alavés, empató el partido. Hombre, la caraja estuvo ahí presente otra vez, también es cierto que no hay que desmerecer al líder, o sea, tuvieron ahí una muy buena jugada, y el Real Oviedo no pudo frenar ese buen arranque que tuvo el Alavés. Yo creo que consiste en ver, el vaso lo podemos ver, medio lleno o medio vacío, yo prefiero verlo medio lleno, y quedarme con la idea de las buenas sensaciones y el partido tan serio que planteó el equipo ante un líder, que bueno, es un líder que va bastante descolgado de los demás puestos, a pesar de lo apretada de la categoría. Ahora es cierto que te queda ahí un poco ese sabor agridulce de decir, jolín, con el partido tan serio que hemos planteado, las buenas sensaciones y el control de principio a fin, prácticamente, salvo en ese primer impas de la segunda parte, da rabia no llevarse los tres puntos que nos hubieran acortado distancia, con la cabeza. Lo que está claro, si antes hablábamos de cuesta de enero, hablando del Sporting, la cuesta de enero del Real Oviedo no le iba a la zaga, porque con los partidos, sobre todo las salidas que tenía, por ejemplo Lugo, Pamplona, donde el equipo puntuaba en las dos salidas, luego ganaste en casa el Zaragoza, bueno, al final es que has tenido un mes de enero importante y en el que el Real Oviedo ha puntuado en todos los partidos. El de ganés yo destacaría también, porque era uno de los partidos más complicados fuera de casa. Para mí es el equipo que más en forma está ahora de segunda división, sobre todo tras ganar al Córdoba en ese partido que comentábamos antes, y que haya rascado al menos un punto en todos estos encuentros, pues dice mucho de cómo está el conjunto Carballón de enchufado en esta temporada. Y ojito con los golaveras también, porque eso también es importante. Es verdad que con el Alaves lo tienes perdido, pero bueno, para quedar segundo todavía tienes opciones y bueno, es algo que hay que empezar a manejar también, ¿no, Iván? Son detalles importantes, sí. Antes comentabais que había estado unos minutos mal al principio de la segunda parte del Real Oviedo. Los periodos de principio y de final de cada tiempo son importantísimos, ¿no? Sobre todo lo miras muchísimo cuando juegas fuera de casa, vamos a salir muy fuertes para que no nos hagan un gol al principio y que se nos ponga el partido cuesta arriba. Sin embargo, en este caso fue al revés, el que hizo el gol fue el equipo visitante, cuando suele ser normalmente el local, el que más suele apretar en esos primeros minutos. Estáis hablando de equipos de Zaragoza, de Leganés, pero es que vas a ir al campo del Yagostera, va a ser difícil, vas a ir a Almería, que va abajo, va a ser difícil, el Mallorca ahora parece que está remontando el vuelo, y todos los equipos en segunda, como decíamos antes, la igualdad es máxima, todos los equipos son difíciles, puedes ganar al Alavés y puedes perder con el último. O sea que... Que se lo diga a Osasuna. Por eso, va a jugar contra el Mirandés y le mete en cuatro, ¿no? Osasuna que venía en muy buena línea, que había tenido un pequeño bajón, pero que ahora estaba otra vez, como quien dice, cogiendo la velocidad de crucero, y sin embargo es un golpe duro el perder 4-0. Quizá lo mejor del reloj de Iván son las sensaciones que está dejando el equipo en cada partido, desde que ha comenzado la temporada. Yo creo que, más que las sensaciones, es que el Oviedo es un equipo que no necesita dominar el partido para ganarlo. Hay equipos que tienen que tener la posesión para poder crear ocasiones. El Oviedo, por su manera de jugar, a veces cuando juega con los dos delanteros, necesita muy poco para crear ocasiones. Eso creo que es positivo. Creo que es positivo. Incluso equipos que vinieron al Tartieri y le dominaron y salieron derrotados. O sea que tiene mucha pegada arriba. Tiene, cuando juega, por ejemplo, Toche con E, son dos jugadores que apretan mucho a la defensa rival, fijan a los centrales y creo que el Oviedo tiene mucha pegada. Lo que sí está claro, y eso también lo hemos comentado muchas semanas, la calidad de la plantilla del reloj de Iván, y bueno, que al final tienes casi dos jugadores, tres por puesto, ¿no? Porque en algunos casos, como por ejemplo en la parte de arriba, tienes cuatro nombres, porque el otro día Cerbero salía y no salía tres minutos, que luego lo comentaremos también, porque también es importante y he realizado un trabajo también encomiable. Pero, por ejemplo, tienes cuatro nombres. Estás hablando de Toche, de Cone, de Linares, de Cerbero. Tienes un centro del campo que ya lo quisieran de los ocho equipos de arriba, los ocho. Lo que estoy echando menos es a Linares en estos partidos. Sí, bueno, porque te puede dar algo más de lo que te están dando. Sí, porque es el primero en ponerse a defender, el primero en ponerse a presionar a la defensa rival, el que va más agresivo que nadie a por los balones, y ese olfato de gol que tiene, que bueno, lo tiene Toche, pero Cone tampoco está tan acertado de cara a portería, como que está aportando mucho trabajo con E, los controles que hace de balón, que desahogan mucho al resto del equipo. Y eso que no estuvo muy fino el sábado. Sí, no estuvo fino de cara a puerta, pero el trabajo que hace es muy positivo. Pero yo he hecho de menos a Linares por todo lo que te aporta en conjunto. Sí, porque Toche es cierto que tiene un olfato goleador excepcional, pero bueno, digamos que es un hombre de área, ¿no? Fuera de área le cuesta más. En cambio, Linares en ese sentido, yo creo que también es un jugador más completo, tanto ofensivamente como a la hora de bajar a defender. Y yo también creo que le estamos echando todos mucho en falta, y además, bueno, es un poco incierto cuándo podrá ser su vuelta, porque al final este tipo de lesión, que parecía que no iba a ser para tanto, es algo que se está alargando en el tiempo, y bueno, con una fastitis me consta que es difícil de curar. Y aunque no parece gran cosa, puede ir para largo lo de Linares. No, sobre todo que es una lesión que si la curas mal... Queda crónica. ...tienes que tener cuidado, Iván. Si la curas mal no vas a jugar más. Es una lesión que te impide jugar, es una molestia continua. Aquí no hace muchos años hubo un caso, que fue Iván Iglesias, que empezó a darle la lata y estuvo muchísimos meses parado. No sé el tratamiento que estará llevando, me imagino que los servicios médicos estarán muy pendientes, pero es una lesión muy latosa. ¿El partido del sábado del Real Madrid ante el Alavés fue el que os más gustó del conjunto azul en lo que va de temporada o no? ¿Es con el que os quedaréis? No, yo me quedaría más con el del Zaragoza. Me pareció más completo, pero sin que me disgustara, el partido contra el Alavés, porque el Oviedo estuvo muy bien. No 87 minutos, como dice Sergio Ojea, pero sí 80 de los 90 minutos el encuentro. ¿Sofía? Yo coincido con Pepe, es que también el de Zaragoza me gustó mucho. Y yo creo que hay que ya dejar de hablar de... Hablamos mucho de sensaciones, sensaciones, sensaciones. Llevamos toda la temporada hablando de sensaciones y también hechos. Yo me quedaría también con el de Zaragoza, pero es cierto que el del Alavés me gustó mucho. Pero volver a ver otra vez esa caraja de los primeros minutos, de los primeros impases y yo tampoco creo que el Oviedo estuvo perfecto 87 minutos. Yo hablaría más bien de 75. Me voy un poco a racanear un poco más. Bueno, pues al hilo de cuál es el partido que más gustó en lo que va de temporada para el relob Oviedo, esto es lo que decía Sergio Ojea el sábado en sala de prensa. A mí hay varios, Nacho, que me gustaron. Quizás el último de Zaragoza dimos una sensación de equipo compacto y de equipo sólido. Y hoy volvimos, después de dos partidos afuera, hoy volvimos a nuestra cancha con... Gracias a la afición por habernos arropado y estar tanta gente en el estadio. Hoy volvimos a ser un equipo sólido y compacto ante un líder que también tiene sus cosas positivas y que hay que contrarrestarlas. Y creo que los jugadores del Oviedo hoy hay que estar... Yo personalmente, creo que la afición y toda la dirección del club, estamos contentos por el rendimiento de ellos. Sergio Ojea, que coincidía tanto con Pepe como con Sofía, se quedaba con el partido del Zaragoza y lo que sí le gustó al técnico argentino el pasado sábado es que el relob Oviedo se volvió a mostrar en muchas fases del partido, es verdad que no en todas, como un equipo sólido. Así lo aseguraba al menos Sergio Ojea en sala de prensa. Hoy creo que volvimos a ser la solidez que jugamos contra el Zaragoza. Un equipo compacto, un equipo... distancias cortas, bien armadito, disputando todo valor muy bien. Y bueno, yo estoy... Yo soy bastante exigente y hablando ahora con Joaquín y Carmelo y toda la gente del club, estamos satisfechos de cómo los chicos se brindan en cada partido dándolo todo. Porque nunca al futbolista del Oviedo le poder reprochar por falta de entrega, falta de ilusión, generosidad. Al contrario, tienen mucha y aparte, por momento, jugando muy bien al fútbol. Las palabras de Sergio Ojea. Iván, en eso sí, imagino que coincidirás, ¿no? Si algo se caracteriza, o si por algo se caracteriza el ralobedo, los jugadores del ralobedo, es que es un recién ascendido, pero en cada partido lo dan de tal manera que no se nota. Es verdad que la plantilla que tiene el ralobedo no es de segunda división B, evidentemente, era de segunda y de largo, para jugar incluso muchos en primera. se ve que los jugadores tienen ilusión por hacerlo bien, se ve que tienen ambición, se ven en la clasificación arriba y lo ven como una oportunidad importantísima de poder jugar el playoff o incluso el ascenso directo a primera división. Muchos de ellos ya jugaron en primera división, pero evidentemente, si tienen opción de volver, seguro que no la van a desaprovechar. Creo que eso es importante, que a pesar de ser jugadores que llevan ya muchos años en el fútbol, tienen hambre y tienen ganas de hacerlo bien. ¿Coincidís con Sergio G.A., Pepe, Sofía? ¿Se vio a un equipo tan sólido como dice el técnico argentino como el que se vio ante el Zaragoza, por ejemplo? Hombre, yo creo que hubo un punto de inflexión en esta temporada que es el partido de la punferradina. A partir de ahí, pues, se ve un movimiento mejor en el apartado defensivo. Más hecho, ¿no? Sí, más hecho, más equipo. Menos plantilla, más equipo, más solidario sobre el terreno de juego y eso se está viendo también en los resultados. Coincido también con Sergio G.A. en el tema del buen planteamiento del equipo y en la organización de las líneas. A pesar de las bajas que está teniendo el Oviedo en la zaga, estamos viendo cómo una semana u otra semana seguimos creciendo defensivamente porque las líneas estuvieron muy bien colocadas, por lo menos desde mi punto de ver las cosas el sábado y el Real Oviedo volvió a salir como un equipo sólido y bien plantado. Claro, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando mucho del partido de Zaragoza, el partido de Zaragoza para mí los rivales no son los mismos, o sea, cómo vino Zaragoza, cómo llega el Alavés es completamente distinto. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta de cara a hacer el análisis. Claro, lo que está claro es que, y antes hablábamos también de lo amplia que es la plantilla del Real Oviedo, el sábado regresaba Nacho López después de muchísimas jornadas sin jugar, las bajas que tenía el Real Oviedo, esa convocatoria de Diego y Johansson con Islandia hacía regresar al equipo a Nacho y bueno, lo cierto es que parecía como si llevara jugando el resto de la temporada porque muy bien el chaval, un jugador que imagino que tú lo conoces muy bien, ¿no, Iván? Sí, lo conozco a Nacho, para él una situación difícil después de tantas jornadas sin jugar, de repente salir, titular y a priori todos pensábamos que no iba a ser titular, que posiblemente sería Fernández porque Nacho en las últimas jornadas no venía siendo habitual en las convocatorias y bueno, creo que hizo un muy buen partido como te digo, con una situación difícil, una situación difícil porque por muy bien que entrenes, si no juegas partidos, no tienes ritmo, no tienes sensaciones de partido y creo que lo solventó con nota. Pues, hubo palabras para Nacho López en sala de prensa del técnico del Ráulio de los Jorge Géa. Decía esto acerca del regreso del lateral al equipo. Nacho, después de estar dando tiempo parado porque llegó un compañero y compitió también bien, esto es de competir por puestos, Dani Bautista, está jugando de central y realmente sorprendidísimo del gran nivel que está mostrando en esa posición. Y lo de Edu, bueno, lo de Edu hemos tenido la paciencia suficiente, la tranquilidad como para que el chico tenía problemas algunas veces musculares, fútbol, tiene mucho fútbol y bueno, vamos intentando en cada momento eligiendo de la mejor manera con errores, aciertos y estamos muy satisfechos de todos los futbolistas del Oviedo. Es para estar satisfechos, ¿no?, después de lo visto el sábado. Esa circunstancia porque Bautista vale que ya repite por segunda jornada consecutiva, pero bueno, que dos acontecimientos importantes, la salida a Alainso Carro y ahora contra el líder y ahora, bueno, pues para Nacho también llevaba sin, creo que llevaba sin estar convocado, sin jugar desde Valladolid allá por octubre y tener que plantarse en el lateral contra el líder, bueno, pues sin duda para mí cumplió con creces el cometido. Lo importante que está Bid, ¿no?, en esa saga, en esa pareja de centrales, un jugador que está para mí haciendo una temporada sobresaliente, podríamos decir. Leía una estadística que me llamaba la atención que lleva 11 faltas cometidas en 22 partidos y la primera cartulina amarilla la vio contra Osasuna. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y dando asistencias también, porque la asistencia del gol es de David Fernández, la verdad que está siendo un jugadorazo y bueno, una pieza clave en el esquema de Sergio Gea. Hombre, no vamos a decir nada de David Fernández, ¿no, Iván? Un jugador que le dio lo que le ha dado al reloj viedo. Un jugador que no hace mucho ruido, no es muy vistoso, pero muy práctico, muy efectivo. Y que se nota cuando no está, ¿eh? Sí, un defensa de garantías. Ya son varias temporadas las que está en el viedo. A raíz del gol de Cádiz, evidentemente, su prestigio subió muchísimo, pero desde dentro, seguramente, el entrenador y todo lo que es el club le tienen la misma valoración que pueda tener al que hace goles todos los domingos. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar de escuchar a José Bordalás y que en casa escucharéis a José Bordalás hablando del reloj viedo. Llegaba el líder, decimos el sábado al Tartiere y había mucho interés en preguntarle al técnico del Alavés por cómo veía al conjunto azul y sobre todo de cara a conseguir el objetivo a final de temporada. No sabemos si jugando el playoff o como un ascenso directo. Esto es lo que decía José Bordalás en la sala de prensa del Tartiere. El Oviedo es un grandísimo equipo, lo ha demostrado en lo que llevamos de temporada y estoy convencido que va a estar arriba porque con esta afición y cómo están interpretando, cómo están jugando, va a ser un equipo que va a estar arriba sin duda. Las palabras del técnico vitoriano. Ojo, lo comentábamos antes también, el tema del gola verás. El raro viedo lo tiene perdido con el Alavés pero es algo que va a haber que tener muy en cuenta a lo largo de los próximos partidos. Esto es lo que decía José Bordalás al respecto. Sí, está claro que el gola verás en esta segunda vuelta es importante y nosotros hemos sacado un punto aquí, ganamos en casa al Oviedo pero bueno, esto es muy largo, es muy largo y va a haber muchos cambios de aquí al final. Y por cerrar las declaraciones, por cerrar esa sala de prensa y pedir una última opinión a nuestros invitados, escuchamos a Sergio Egea hablando de lo que decíamos al principio de la tertulia del raro viedo, sumar todo lo que sea, sumar es positivo, incluso un empate en casa ante el líder. Yo creo que todo lo que sea sumar es positivo, es verdad que nosotros siempre buscamos los tres puntos, con tres puntos siempre la clasificación se nota más, pero entendemos como que la segunda división es muy pareja, cuesta mucho ganar y la sensación del equipo son interesantes. Llevamos muchos meses, muchos meses compitiendo muy bien y eso hace que cojas confianza y el equipo te dé mucha credibilidad. Pues las palabras de Sergio Egea. Para terminar, para cerrar la parte de la tertulia, voy a pedir que se mojen los invitados que tenemos con nosotros. Pepe, un resultado para el próximo fin de semana, para ese albacete de aloviedo. 0-1, venga. Seguimos sumando. Seguimos sumando. Sí, yo lo tengo claro, 0-2 y más teniendo en cuenta la racha que lleva el albacete y que tiene así alguna baja complicadilla en la zaga, 0-2. Iván, te voy a pedir dos resultados, uno para el albacete de Oviedo, 1-2. Y otro para el partido del Sarvez Puerta, va. Todo lo que sea ganar el caudal me vale. ¿Sí? Sí. Necesitamos una victoria después de un empate evidentemente, hay que hacer lo bueno consiguiendo una victoria el domingo siguiente. Suerte. Muchas gracias. Pepe, gracias por venir. Gracias. Sofía, Idem. Gracias. Iván, gracias. Muchas gracias. Y nosotros hacemos un último alto en el camino y regresamos enseguida para hablar de gimnasia rítmica aquí en El Pelotazo. Hasta ahora. Arrancamos la última parte del Pelotazo, como decíamos antes de irnos a publicidad, en esta ocasión para hablar de gimnasia rítmica. Está con nosotros en el plató Estela Álvarez, entrenadora del Club Escuela Rítmica de Oviedo. Estela, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias, en primer lugar, por estar con nosotros. De nada. Bueno, estamos hablando del Club Escuela Rítmica de Oviedo, es uno de los tres clubes que hay en la ciudad, en la capital del Principado. Está el Club de la Corredoria, por un lado, el vuestro y el Omega. Es verdad que en Asturias hay muchísimos más. Hablábamos antes a micrófono cerrado que el Principado es una de las regiones de España con más actividad de gimnasia rítmica. Puede ser que sí, hay muchos clubs. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. De entrada, del Club Escuela Rítmica de Oviedo, que nace en 1993. ¿Cómo nace? ¿Cómo se decide una persona a poner en marcha un club de una disciplina tan complicada como es la gimnasia rítmica? Pues empezó la actividad siempre en el Polideportivo Otero y a raíz de tenerla pues unos padres decidieron crear el club. A raíz de ahí, supongo que como todos los clubs, con el paso de los años, sufren muchos cambios. Cambios de presidente, de gente, entrenadores que entran y salen, pero bueno, siempre un poco con el mismo criterio y con las mismas miras de futuro. Eso te iba a decir, con las ideas claras, ¿no? Sí. La idea era poner en marcha un club de gimnasia rítmica en Oviedo, difundir al máximo este deporte. Poco a poco, imagino que eso iría haciendo que el club fuera creciendo en número de gimnastas. Sí, normalmente siempre estaba, pues al principio empezó con pocas, luego pasó unos cuantos años siempre con, pues unas 40, 50, y estos últimos años, estos, no sé decirte, pero cuatro años, estamos teniendo muchísimo tirón y estamos con unas 130 niñas. 130 niñas. Sí, más o menos, desde niveles de escuela hasta alta competición. Hablaremos luego, porque es algo que os diferencia, ¿no? Escuela, es decir, hay iniciación, luego hay la posibilidad de que los gimnastas puedan ir haciendo una carrera en este deporte. Eso es. ¿Desde qué edad empezáis a tener críos y crías? Normalmente cogemos a las niñas siempre y cuando ya vayan al cole, pues normalmente cuatro años, tres quizás, aunque vayan al cole, quizás sea poco. Con cuatro años pueden empezar e ir un poco cogiendo la disciplina sobre todo de aguantar una clase que para una niña tan pequeña es muy difícil aguantar una clase de una hora y media. Hablaremos de eso también, del tipo de preparación, de las exigencias que tiene este deporte porque hay que trabajar mucho y muchas partes del cuerpo porque la flexibilidad es algo fundamental en la gimnasia rítmica y claro, para trabajar y para poder llegar a determinados niveles hay que trabajar mucho. Pero por seguir un poco con la historia del club, ¿organicáis eventos a lo largo del año? ¿Cuáles son los eventos que organiza el club Escuela Rítmica de Oviedo? Pues normalmente hacemos un torneo por cada nivel. Normalmente en precompetición y escolar hacemos uno y en base y competición federada hacemos otro. Luego siempre organizamos a final de curso uno especial para nuestras niñas de la escuela y como no para terminar el año festival de Navidad. Esos festivales además es intrínseco en gran parte de los clubes es algo también como muy familiar muy cercano y que al final se trata de abrir el club a todas las familias y a toda la gente que está dentro del mismo. Eso es participan todas las niñas del club nos involucramos todas las entrenadoras juntas y por lo menos es algo un poco diferente en vez de hacer el típico ejercicio de minuto y medio pues buscamos siempre algo original músicas modernas o buscamos un tema para hacerlo todas un tema determinado imagínate pues un musical entonces hacemos cada cada baile dedicado eso es una temática Es curioso eso Sí que no nos copien la idea Hablamos también de los logros ha habido muchos a lo largo de la historia desde el año 93 bueno pues en casa se pueden imaginar los más destacados que nos pudieras decir Pues mira los más destacados son estos últimos años este último año tenemos una gimnasta Beatriz Rodríguez que fue tercera en el campeonato nacional absoluto en cuerda en la final de cuerda Beatriz en otros años ya fue campeona y subcampeona de España en base el año pasado también en base en categoría infantil Angie Álvarez logró el subcampeonato de España esos son los como los más los más destacados sí más de ahora también tuvimos hace unos años otra gimnasta Claudia Muñiz que siempre estaba pues entre las no sé ocho diez mejores de España siempre se colaba en alguna final pero bueno tenemos normalmente siempre estamos ahí Hay que recordar que en este club es donde empezó Eugenio Nozco Sí empezó con nosotras Estaba su madre como entrenadora Natalia Sí, Natalia pero con el paso del tiempo pues Natalia decidió hacer un club ella Sí, el club Omega Eso es Asociación Deportiva Omega sí Qué bueno eso también es verdad que es otro club distinto pero bueno también si lo ves desde el punto de vista de potenciar el deporte cuanto más a lo mejor mejor Sí Sí, sí además mira por ejemplo nosotras ahora tampoco podemos abarcar todas las niñas de Oviedo imagínate tenemos 130 no podemos abarcar todo lo que hay claro que nosotras encantadas pero está bien que haya otros clubs Además hablabas 130 niñas desde edades muy tempranas ya con lo cual bueno pues al final el volumen de monitores y de entrenadoras tiene que ser muy importante también para poder abarcarlo entonces cuantos más clubes pues a lo mejor para distribuir a las gimnastas en ellos mucho mejor Sí Vamos a hablar si te parece de aspectos más genéricos del deporte antes hablabas de que bueno tenéis niñas de entre 3, 4 o 5 años ¿Cuál es la edad idónea para empezar a iniciarse en la gimnasia rítmica? Pues como te comentaba antes 4 puede ser un poco sobre todo para más que para coger el hábito de la gimnasia rítmica de la flexibilidad un poco más para la disciplina para saber que tienes que llegar a una clase y portarte bien hacer lo que te mandan eso bueno lógico que con 4 o 5 años todavía y poco a poco con juegos sobre todo vamos cogiendo un poco de coordinación más que flexibilidad muchas veces me preguntan me dicen es que dice que juega mucho y no hace gimnasia ya es que tiene 5 años y lo que necesita es aprender jugando sin darse cuenta de que está trabajando claro esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer ¿por dónde se empieza? porque antes hablábamos sí de la flexibilidad del trabajo de los gimnastas pero claro la iniciación tendrá que venir pues a lo mejor por eso por la disciplina claro la disciplina básica yo por ejemplo con mi grupo yo llevo la escuela y mis niñas lo saben yo soy muy recta entonces ellas saben que cuando estamos entrenando estamos entrenando y luego hay un momentín de risas y pasarlo bien es genial pero para mí es básico y luego las niñas cuando van subiendo de nivel si es que van subiendo a competición luego ya tienen una base de trabajo que es muy importante al día lo que decías que venga una madre y diga mi niña no hace gimnasia está haciendo otras cosas ¿qué se le dice a una madre cuando pasa esas cosas? pues lo que te comento es que es muy pequeña tiene que hacer en realidad sí que lo hace sí que hace gimnasia pero en realidad para ella es un juego entonces puede que llegue mamá es que jugué sí pero ¿a qué jugas? jugamos con música para trabajar el oído un poco la coordinación en gimnasia rítmica es súper importante la música hay que saber que todos los pasos que estás haciendo los tienes que hacer con la música el día de mañana en competición las jueces te lo verán entonces parece que no parece un juego pero en realidad tiene un fondo al final no deja de ser una coreografía sí eso es es la por hablar de lo fundamental hablamos insisto de la elasticidad pero y de la flexibilidad pero la coordinación es el pilar fundamental de la gimnasia rítmica sin coordinación no puede haber nada de lo demás no hay una gimnasta no está hecha solo de flexibilidad está hecha de muchísimas cosas coordinación ángel hay que tener algo hay gimnastas alma tienes que gustar oye nos guste o no nuestro deporte es un deporte estético tienes que también tener una planta a ver a los niveles en los que nos movemos no se mira tanto pero bueno si la tienes te va a servir muchas veces nos pasa que tienes niñas con unas condiciones brutales una flexibilidad increíble pero luego no completa con pues con todo lo demás tiene que ser espabilada un poco todo ¿cuáles son esas exigencias? hay que decir está claro que como dices no cualquiera vale para ser gimnasta si una niña de 4 o 5 años viene con la madre la madre quiere que haga gimnasia rítmica la apunta en la escuela que es lo primero que se ve porque me imagino que hablaréis con los padres primero para saber las condiciones también de la niña aunque luego veáis a la niña también pero las exigencias primeras para ser gimnasta en nuestro club tampoco tenemos mucho esa exigencia de de tanta gimnasia nosotras partimos de la base de que aprendan el deporte lo disfruten y lo conozcan no no vamos a formar campeonas vamos a formar un poco también pues lo que te comentaba antes de la disciplina incluso a educar a ayudar pues con el colegio y en casa un poco a la familia educarlas porque no no vemos solo formar gimnastas para nosotras que la niña sea feliz y que lo pase bien es primordial y luego ya si encima vemos con el paso del tiempo que tiene unas condiciones estupendo entonces nunca se le plantea a la familia desde el primer día nada de esto nosotras es que venga que pruebe y si le gusta que continúe es muy importante lo que acabas de decir porque en pocos deportes pasa eso si nos vamos a los deportes por ejemplo mayoritarios el baloncesto no tanto pero por ejemplo el fútbol claro mucho es competitivo entonces a la hora de educar hay muchos padres que son reticentes a llevar a sus hijos a que practiquen fútbol porque quizás sea demasiado competitivo y no quieren que se les forme de esa manera si tú lo planteas desde el punto de vista de que disfruten vayan a gusto si les gusta que sigan probando pero al final le estás dando muchas facilidades si, si nosotras ya te digo el primer día es que venga que pruebe sin ningún compromiso si le gusta que se quede si no le gusta pues nada que pruebe otro deporte nunca tampoco obligar no es bueno obligar a la niña a rítmica a rítmica no si no le gusta todo lo contrario igual pasa un año y luego lo pide pero lo que no podemos es tampoco obligar porque luego nos coge un poco de rabia puede ser y eso sí si decide quedarse que sepa que va a ser duro sí no duro a ver no es duro porque es algo que te gusta eso es pero bueno si va a tener una exigencia que a lo mejor en otro deporte no va a tener tanta bueno yo creo que todos los deportes tienen su exigencia sobre todo exigencia con tu persona de pues no fallar tener que ir un poco de un poco lo que hablamos con educación un compromiso una responsabilidad eso viene también un poco con la persona yo creo que si yo siempre digo no tengo hijos pero me gustaría el día de mañana que mis hijos hicieran algún deporte a nivel de club no solo una extracción en el colegio me parece súper importante porque creo que los valores que los deportistas tienen son un poco más especiales el compromiso la disciplina todos los valores para mí es muy importante siempre hice deporte desde muy pequeña entonces considero que es una parte de la educación muy buena que enriquece mucho a los niños sobre todo en esta etapa luego un poco adolescente siempre y cuando puedan estar entrenando mejor que en ningún otro sitio hombre está claro que además tienes que meter horas tienes que ir muchos días a la semana luego están las competiciones es verdad que lo que dices tú que enriquece mucho a la persona si enriquece muchísimo yo lo veo por nuestras niñas nuestras niñas por ejemplo los ejemplos que te ponía antes de las niñas que están que entrenan todos los días que están en la competición más en el nivel más alto que hay así a nivel nuestro entrenan de lunes a viernes pero es que luego te llegan con sobresalientes todos sobresalientes no hay ninguna que falle es muy bueno hablaremos también de eso en un momentito porque es algo que es como innato a los deportistas la exigencia personal el esfuerzo el sacrificio hace que lo lleven a todos los ámbitos de la vida es más si te gusta hacer deporte probablemente en casa los padres te digan o tus padres te digan si no sacas buenas notas vas a tener que dejar de hacer esto que te gusta entonces al final bueno pues es un poco el círculo estás metido en una espiral que tienes que hacer eso para poder seguir haciendo lo demás y eso te lleva a sacar buenas notas también eso es hombre un poco es también porque te organizas yo creo que nos pasa a los adultos cuando tenemos mucho que hacer al final lo sacamos adelante y el día que estamos más relajados lo vamos dejando puede ser un poco también por ahí los niños como el tiempo que tienen es colegio si acaban antes el cole deberes estudiar y luego entrenar o al revés porque hay coles que bueno que acaban un poco más tarde o dejar los deberes para lo último eso es pues claro no les queda otra que organizarse y creo que al final sale mejor que cuando tienes toda la tarde libre ¿cómo se compatibiliza todo eso? porque estamos hablando de un deporte que exige muchas horas de entrenamiento porque es muy difícil estamos hablando de que algunos de los ejercicios con determinados elementos incluso algunos años para poder llevarlos a cabo de una forma correcta ¿cómo se compatibiliza eso con estudios y trabajo? ¿cómo se organiza por ejemplo una niña no vamos a poner de las más pequeñitas sino a lo mejor de 11-12 años que ya tienen una responsabilidad en el colegio en el instituto que ya tienen exámenes que ya tienen que estudiar porque no debe ser fácil tampoco no, calculo que no que no lo tengan fácil pues nada colegio pues imagínate yo creo que estas niñas deben de tenerlo hasta las 2 y media 3 antes de ir a entrenar quitarán de delante todos los deberes que tengan entrenamiento y luego tendrán otro poco de estudio me imagino fines de semana también en las competiciones sí al final estamos hablando de que es verdad que se lleva mejor porque es algo que te gusta pero que cuesta un poquito también compatibilizar con el resto de la vida digamos porque hay que tener en cuenta también a los padres que también tienen que llevarlas a las competiciones sí en ese caso un poco comparándonos con fútbol baloncesto estos deportes que tienen competición todos los fines de semana nosotras tenemos la temporada a partir más o menos de últimos de febrero primeros de marzo y normalmente acaba como último fin de semana de junio o primero de julio pero es más cortita sí eso como la temporada individual luego vendría la temporada de conjuntos un poco más suelen ser los campeonatos octubre o noviembre que entonces los empiezas a trabajar como en julio pero no todas las niñas hacen conjunto lo normal es que las niñas hagan su temporada individual entonces los campeonatos se limitan pues eso finales de febrero marzo hasta julio o sea que realmente bueno pillarían ahí una época de exámenes pero no demasiado sí que coincide un poco con esa época de exámenes un poco más dura pero bueno ¿y hasta qué edad se puede hacer gimnasia rítmica? porque esa es otra de las dudas que siempre asaltan ¿no? sí a ver lo normal lo que más o menos hacen las niñas así que voy conociendo en segundo de bachiller suelen un poco bajar un poco el ritmo de entrenamiento porque oye necesitan una nota sobre todo eso es la exigencia académica es mayor eso es más que nada porque necesitan una nota y sí que es verdad que tengo que decir que normalmente las niñas de nuestro club pues suelen suelen salir todas a estudiar carreras difíciles que muchas veces lo hablamos nosotras un poco de Jolina tenemos alguna niña que haga entrenadora y nos van a echar una mano porque la que no es odontóloga es ingeniera y que encantadas pero bueno siempre formando también una generación sí la verdad es que son niñas muy responsables y son muy buenas todas o sea estamos hablando de segundo de bachiller en torno a 15 años 15-16 igual 17 17 sí puede ser que 17 más o menos ese sería como el último año y luego pues eso ya cuando empiezan carrera ya normalmente ya nos dejan y tú que has sido gimnasta ¿es difícil continuar después? sí sí imagino que claro compatibilizarlo ya con un trabajo con una carrera sí porque además yo como experiencia personal cuanto mayor eres más te cuesta entonces claro no puedes si vas a entrenar un par de horas por ahí sueltas o días sueltos no vas a tener unos si es que quieres competir claro no vas a tener no vas a poder lograr esos objetivos ¿cuál es la situación de la gimnasia rítmica ahora en Asturias? estábamos hablando antes de que hay muchos clubes que es quizá una de las regiones con bueno pues mayor número de licencias de gimnastas pero ¿cuál es la situación? ¿ha crecido en los últimos años? ¿ha menguado? crecer como número de gimnastas yo creo que sí yo creo que cada vez hay más el nivel de por ejemplo comparándonos con 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 toda España sí que es verdad que tuvimos unos años ahí un poco un poco más un poco mejores un poco más sonábamos un poco más en España pero bueno ahí estamos nunca bajamos ¿cuál es la perspectiva para los próximos años? hombre como siempre todo lo que se puede mirar hacia arriba por supuesto y luego bueno hay que competir nunca se gana nada sin haber competido siempre decimos que la gimnasia lo hablábamos antes también a micrófono cerrado es lo primero que se hace en el colegio cuando eres pequeño todos recordamos que a algunos les estaba pereza yo recuerdo que a mí no a mí personalmente me encantaba ir a hacer gimnasia gimnasia lo que luego cuando ibas a jugar al fútbol y demás no yo hablo de gimnasia siempre hacías gimnasia porque es lo más enriquecedor para ir formando el cuerpo lo que hablábamos antes la coordinación la elasticidad imagino que vosotros también echaréis un vistazo y una mano en escuelas en colegios iréis no digo a pescar allí pero sí a informar de que hay la posibilidad de inscribir a las niñas en el club sí yo personalmente trabajo en el palacio de Granda allí doy también doy la gimnasia rítmica y extraescolares hay muchísimas niñas competimos también hacemos conjuntos en nivel escolar que oye no nos va mal solemos rascar siempre algún podio entrenamos poco no tiene nada que ver con el club entrenamos una horita semanal no tiene nada que ver y de ahí sí que es verdad que hombre yo personalmente muchas niñas cuando me gustan o veo que la niña puede tirar para adelante hablo con los padres y es para nunca les hablo de competición sino para que pruebe un poco más y a la escuela y que prueben en la escuela y ahí estamos tenemos bastante niñas bastantes niñas ¿hay interés entre los padres por cada vez más digo porque sus hijas practican gimnasia rítmica? sí sí yo creo que es un deporte bastante desconocido todavía y los padres según según van sobre todo cuando pues mi hija va y entonces se lo comento a las amigas las amigas vienen a probar también se quedan haciéndose así un poco de boca a boca ¿no? y entonces cuando ven que una niña va y está contenta pues quieren también llevar a la suya bueno eso es importante también sí 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 muy importante también hacen piña y eso también a nivel equipo es muchísimo mejor eso es y la comparativa con otros deportes como está por ejemplo hace poquito hablábamos aquí en el programa de patinaje artístico digo comparativa con deportes con los que se puede comparar con fútbol con baloncesto no lo podemos comparar porque los deportes mayoritarios evidentemente son los que son pero con esos deportes creéis que igual que nos decían en patinaje artístico que bueno pues hay un boom o ha habido un boom en los últimos años en la gimnasia se está dando también ahora los campeonatos por ejemplo los medios de comunicación yo siempre digo que hemos tenido la gran culpa de haber dejado de lado a determinados deportes y de haberse centrado solo en dos en el fútbol y en el baloncesto y luego en el tenis si quieres en el individual con la figura de Nadal por ejemplo en los últimos años pero ahora los medios de comunicación ya están difundiendo campeonatos de patinaje artístico o de gimnasia rítmica los europeos los mundiales bueno determinados determinadas competiciones que bueno ya se les está dando la difusión que yo creo deben tener eso se está notando también hay un boom con respecto a otros deportes ¿en nivel de Asturias o nivel general? no a nivel general hombre por ejemplo gimnasia es difícil que echen estos últimos campeonatos que hubo sí que lo retransmitieron pero bueno hay veces que no que nos tenemos que buscar un poco la vida por internet buscar incluso canales rusos un poco eso te iba eso te iba a decir como siempre en este deporte concreto los rusos nos siguen dando sí sí aunque bueno España la selección española en conjuntos campeona del mundo estos últimos años que eso tiene que ayudar hombre claro que ayuda porque al final ahora niñas que se quieren ver reflejados o si se quieren ver reflejadas ahí que les guste llegar a lo que ha conseguido el equipo nacional ellos al final tienen que ayudar también sí un poco un espejo en el que mirar sí una ilusión sobre todo una ilusión ¿qué es lo que queda por hacer a tu juicio para que bueno pues el deporte tenga la repercusión que vosotras queráis? buf bastante ¿por dónde habría que empezar? hombre un poco a nivel regional pues medios de comunicación hacernos un poco ver muchas veces ves en el periódico una esquinita de gimnasia rítmica hombre siempre siempre que pueda ser un poco más es muy difícil ver un reportaje es siempre fútbol fútbol que genial a mí también yo soy súper deportista me gustan todos los deportes me encanta el fútbol pero la gimnasia vamos cuando se ve en la tele es como ¡ah! gimnasia que raro y entonces una ventanita tener la posibilidad de que se abre una ventanita y sobre todo al final también dar un poco de voz a vuestro trabajo ¿no? sí sí porque es un parece que no y la entrenadora no entrena solo en las horas que está en el polideportivo somos entrenadoras diseñadoras de mallas peluqueras maquilladoras cortamos música hay mucho mucho trabajo en casa o sea que claro es que de eso no habíamos hablado de la faceta artística de la gimnasia con esas coreografías con ese maquillaje ese vestuario que evidentemente hacéis vosotras también porque imagino que la coreografía la diseñaréis también vosotras sí, claro todo hombre siempre tiras un poco de ideas ¿no? vemos mundiales europeos hacen cosas muy difíciles pero intentamos un poco echarle un ojo a ver si hay algo que se pueda copiar o una idea pero bueno es todo fruto de la entrenadora pues lo vamos a dejar aquí Estela Álvarez entrenadora de lo voy a decir bien Club Escuela Rítmica de Oviedo el cero gracias por estar con nosotros a vosotros espero que esta ventana que os hemos abierto aquí en el pelotazo sirva para que el deporte que la gimnasia rítmica continúe creciendo en Asturias y desde luego muchísimo ánimo con todo lo que tenéis por delante en el club y que sigan creciendo las gimnastas y el número de gimnastas que tenéis cada año ojalá muchísimas gracias gracias a ti y nosotros lo dejamos regresamos dentro de 7 días con más deporte aquí en Asturias Televisión con una nueva edición del pelotazo feliz semana a todos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!